Música Música Bueno, pues realmente es un punto que sale a poco porque al final, lógicamente, venimos necesitados de puntos y de victorias y cuando juegas en casa con un rival de los que consideras un poco que está cerca tuyo pues no es un buen resultado Luego está el desarrollo del partido que al final es lo que hace que a lo mejor no te vayas tan descontento por ver cómo compites Es cierto que en una situación de necesidad empezar encajando en el primer minuto pues es un jarro de agua fría que no es siempre sencillo porque al final juegas con los estados de ánimo, con las emociones y para los chavales que entran toda la semana con la intención de hacer un buen partido y competir bien, que en esta categoría tan igualada y que cuesta tanto ganar partidos que en el minuto uno ya te veas con el marcador en contra pues no es sencillo de hecho hemos estado 14 o 15 minutos un poco groguis y como suele pasar en estos casos ellos pues con la vitamina del gol pues un poco mejor, un poco más cómodos pero a partir de ahí lo que a veces comentaba con su entrenador que ellos un poco por el miedo a perder lo que ya tenían se han ido echando hacia atrás y el que no lo tiene pues va a buscarlo hemos tenido fases buenas que hemos hecho secuencias de pases buenas que hemos llegado al área con cierta ventaja pero es cierto que a veces con la situación de necesidad pues genera precipitación y esa precipitación pues lleva muchas veces a que las decisiones no sean las más adecuadas y eso hace que buenas jugadas a lo mejor no acaben en ocasión de gol o en gol por esa precipitación aún así yo creo que la segunda parte hemos estado prácticamente la hemos jugado en campo de ellos hemos tenido varias opciones de hacer el empate y bueno, nos está costando nosotros el área visitante la visitamos con frecuencia pero es verdad que le sacamos poco provecho bueno, ha llegado el empate y bueno, el equipo ha querido, lo ha intentado pero ya digo que quizá en el tramo final con esas ganas de ganar la precipitación nos ha jugado una mala pasada a la hora de, ya digo, de encontrar el pase adecuado de hacer la, sabes, de hacer la combinación de hacer la buena a través de ese último pase o de la finalización pero bueno, en líneas generales yo a ellos les pido que lo den todo que compitan que todo lo que dependen de ellos lo hagan al mejor de los niveles y en ese aspecto lo hacen cada día y en cada partido independientemente de que luego el resultado sea mejor o peor no